¡Megacasa Producciones! ¡La casa de los grandes! Y ahora sí, ahí les va toda la historia. Una vecina que vive en frente, le platicaron que se encontró un conejito y ella lo cuida, y ella lo baña, y hasta perfume le pone a su conejito. Yo le he pedido que me lo preste, pero no quiere prestarme su animalito y yo le digo, no sea malita, que a mí me gusta porque está bien perdido. ¡Ay, vecinita! ¡Ay, vecinita! ¡Ay, vecinita! ¡Présteme su animalito! ¡Ay, vecinita! ¡Ay, vecinita! ¡Ay, vecinita! ¡Présteme su conejito! Yo se lo baño, yo se lo peino Y si me dejas le doy un besito Yo se lo baño, yo se lo peino Y si me dejas le doy un besito Al conejito, al conejito, al conejito Dinos que ande de volado, que pasa que soy bien acomedido Una vecina que vive enfrente Me plantejaron que se compró un conejito Y ella lo cuida, y ella lo baña Y hasta perfume le pone a su conejito Yo le he pedido, que me lo preste Pero no quiere prestarme su animalito Y yo le digo, no sea malita Y a mí me gusta porque está bien peludito Ay, vecinita, ay, vecinita Ay, vecinita, préstenme su animalito Ay, vecinita, ay, vecinita Ay, vecinita, préstenme su conejito Yo se lo baño, yo se lo peino Y si me dejas le doy un besito Yo se lo baño, yo se lo peino Y si me dejas le doy un besito Al conejito, al conejito, al conejito Al conejito, al conejito, al conejito Adiós